No, no es un amor que se pueda encontrar Es algo que viene y va más allá Es inmenso, tan inmenso como el agua del mar Que vas sin destino, que viene y va Porque yo quiero que te quedes conmigo Porque yo quiero que tú seas mi vida ¿Y por qué no puede ser verdad? Lilian es una muchacha muy bonita Y ahora que lo pienso, ella siempre ha estado detrás de él Con incidencia que siempre los consigo juntos Y ahora empiezo a explicarme por qué A ella se le ve que está desmayadita por él Y él nunca se le puso serio En plan de hombre ya comprometido, sino que se le regaló todo Jorge de la Rosa Me parece mentira A ti se te olvidó que juraste casarte conmigo Que me enamoraste y me prometiste amor eterno A mí, una muchacha educada en un convento Que con toda la inocencia y con toda la buena fe Creyó en tus palabras Pensaste que más nunca me ibas a volver a ver Jorge Pensaste que te ibas a escapar de mí Pues no Aquí está de nuevo Salomé Bleiber La tonta que creyó en tus palabras La inocente que se dejó llevar por tus palabras bonitas Para que después huyas como un cobarde Niégalo, Jorge Atrévete a decirlo en mi cara Orquídea 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 Oh Dios Orquídea Despierta mi amor Orquídea Despierta mi amor Orquídea Luzual 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 Yo creo que la señorita Salomé Bleiber Ha hablado muy claramente Usted se aprovechó de la inocencia Del candor de una muchacha De su hogar De una muchacha pura Para burlarse de ella y después abandonarla ¿Por qué no lo niega? Atrévete a negarlo, Jorge Niégalo Un momentico, un momentico Salomé ¿A ti quién te trajo a este pueblo? ¿No sería el insidioso, el intrigante este? Me trajo tu hija, Jorge La hija que tuviste conmigo Y que tú abandonaste O sea que no solamente me usaste Y me engañaste Sino que huiste como un cobarde Dejando a esa pobre inocente sin un padre ¿Pero de qué hija estás hablando tú, Salomé? Mire, mire, mire Usted lo que es un sinvergüenza Usted lo que es Es un estafador de sentimientos Usted se atreve a hacerle la corte a María de los Ángeles Para hacerle creer que usted es un hombre libre Cuando hasta una hija abandonada tienes Pero primero muerto, Jorge Bela Rosa Primero muerto Antes de que yo te deje abusar del candor Y la pureza de María de los Ángeles Parece ser que tu especialidad Como que son las mujeres de convento Las mujeres que han sido criadas en un convento, ¿verdad? Porque también Salomé Salomé era una mujer muy inocente Muy pura Y te burlaste de ella La abandonaste Vamos a tener que matar a la mujer de la Rosa Vamos a tener que matarnos Porque por encima de mi cadáver ¿De acuerdo? No te voy a permitir Que te burles de María de los Ángeles Y la abandones Como lo hiciste con Salomé Eso es verdad Es la pura verdad Mira, tú no tienes nada que ver en este asunto, Rodrigo Tú fuiste el que trajo A Salomé hasta este pueblo Para estropear mi romance con María de los Ángeles Y eso no lo voy a permitir Pero... Jorge ¿Acaso tú y yo no fuimos novios? ¿Ah? ¿Acaso tú y yo no tuvimos algo? ¿Yo no me entregué a ti? ¿Ah? Dime si no es verdad Que cuando estábamos a punto de casarnos Tú me abandonaste Sabiendo que yo estaba esperando un hijo tuyo Mira, lo único cierto en este asunto, Salomé Es que sí Tú y yo tuvimos un romance Una aventura A la cual tú le diste mucha más importancia que yo Yo te lo advertí Yo te dije que no le dieras tanta importancia Y no me hagas decir Por qué te abandoné Y por qué me fui de tu casa Porque no te conviene Además de eso ya pasaron cinco años Y yo nunca supe nada de una hija mía Y conociéndote, Salomé Es imposible Que tú, después de cinco años Me vengas a decir ahora que tienes una hija conmigo Mire, esto va para los dos Yo estoy enamorado de María de los Ángeles Y no voy a permitir que ni ustedes dos Ni que nadie Se interponga en mi camino Pero que si crees estúpido Que se va a burlar de mí Que se va a ir con la cabulla entre las patas Pues no Él no se imagina las amarguras que yo vengo a traerle en su vida Tranquila, mi capitana Las cosas están saliendo mucho mejor de lo que nos habíamos planeado Así que yo le invito a usted a tomarnos un trago Para seguir con los detalles De esta guerra que le hemos declarado al... Al brujo pirata Vamos Nunca... Nunca nadie debe saber Que ha recuperado parte de mis facultades Y aunque Orquídea sea La única Mujer que he amado en mi vida Hice bien Hice muy bien En matarla Ella debe estar Con su amante Radamés Basanta En el infierno ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? A ver Claro que estás aquí No es que yo pensé Que estarías correteando por el jardín O por las caballerizas Pero no Se me olvidaba que Tú eres un perfecto inútil Un vegetal que da lástima Ay, Vladimir Arevalo Nunca vas a poder levantarte De esta cama Nunca te vas a recuperar Tú vas a morir de soledad De deterioro Porque tu cuerpo se va a ir Deteriorando Deformándose Hasta pudrirse De esta cama Qué triste historia Vladimir Qué triste historia No te acabas de morir Perro Si eso no sucede pronto Voy a tener que echarte Una ayudadita Para que pases Directamente al infierno No Así No No Inmenso Inmenso como el agua del mar Inmenso Inmenso como el agua del mar María, ¿y cómo pico las cebollas? ¿En circulitos o en pedacitos? De las dos maneras, mi amor, reporte María, ¿ya es suficiente tomate? No, no, pica un poquito más y después abres dos latitas de atún Hola, mis bebés, nerviositos ¿Cocinando, mi hermosita? Hola, mi princesa ¿Cómo estás? Váyase, fuera de aquí, fuera ¿Qué pasa? ¿Yo qué hice, María? Por Dios Nada, que quiero vestirme de negro para ir a su funeral Condenado, quiero que se muera ¿Quiénes son ustedes? Chico, nosotros somos los reyes magos Que te trajimos para acá para darte un regalito Que te tienes bien ganado y bien merecido Porque tú intentaste matar a Radameva Santa Porque tú eres un conspirador Un revoltoso Lo mando a Radameva Santa, ¿verdad? Yo quiero que tú chilles Yo quiero que tú llores Porque tú y aquí no vas a salir más nunca Y si sales Es que vas directico para el infierno ¿Estamos? ¿Estamos? Ya, éselo para el cuarto ¡Vamos, vamos! ¡Llevarme! 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 ¡Muérgete y camina! ¡Fuéltenme! 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 Lo peor es que ya no me puedo echar para atrás Tenía que hacerlo y lo hice Ya no tengo más alternativas Pero María de los Ángeles ¿Qué te pasa a ti? Yo vengo con unas flores A declararte mi amor Y mira tú lo que me haces ¡Váyase! Usted es un hombre sin palabra Mire, niñas, por favor Váyanme el patio de atrás, ¿sí? Váyanme a jugar allá Que yo dejé una china allá en la masa de mango Váyanme Sí, está bueno para cazar macho rubado Váyanme allá Mira, María Que no se te ocurra pensar nunca Que yo no soy auténtico contigo ¿Ah? Porque la única cara que yo te muestro Es la que yo tengo ¡Fuera, le dije! Usted es un hombre sin sentimientos Se la pasa jurando en falso Y mintiendo Y eso es un pecado, capital Mira, pero ¿por qué no explicas qué está pasando? Por lo menos dime qué pasa para defenderme Yo te quiero, mi amor Yo te quiero Y eso va a ser para siempre ¿Qué es lo que pasa, ah? María Permiso Hola, Andrea Odio tener que molestarlos Pero prefiero hacerlo antes de estallar Andrea Jorge Esto Yo lo hice para ti Estos dos muñequitos Mal hechos Somos tú y yo Y yo sé que es de niña Ponerme a hacer estas cosas románticas Pero Yo Mira, Andrea Yo te agradezco muchísimo el detalle Pero no te pongas así Quiero que digas esas cosas ¿Ah? Yo creo que tengo derecho a hacer Lo que voy a hacer Como una despedida Bueno, Radame Gracias a Dios Que la herida no te interesó Ningún órgano importante Pudo ser peor Gracias Yo estaré bien, Joaquín A ver Tú más todavía Eso fue apenas un rozón Así que Si sigue las instrucciones Al pie de la letra Vas a ir a utilizar Nada mal Está bien Joaquín Yo quiero que me des la bala Quiero mandar a hacer una investigación Necesito saber Quién intentó matarnos Correcto Yo yo regreso Lo voy a buscar Permiso Tal vez tú no lo sepas O no quieras saber quién fue Pero yo estoy segura Estoy segura Radamés De que la culpable De esta acción Fue tu mujer Rosalinda Y yo quiero que tú la mates Yo quiero que tú la mates Porque si no lo haces tú Lo voy a hacer yo Esa fue Mi despedida Adiós María de los Ángeles Entonces A usted le gustan Las muchachas estudiadas En el convento ¿No? Mira María de los Ángeles No vas a pensar que Ah no Porque los que se estaban besando ahorita Seguramente eran Par de acomiquitas Ella me besó a mí Yo no la besé a ella No vio Ni siquiera tiene la delicadeza De no deshonrar a Andrea Esto es una locura Miren Váyase de este hogar Que no es un hogar decente Y no merece ser visitado Por hipócrita Sin corazón Váyase a ocuparse De la cuerda de carricitos Que debe tener regado Por todo el territorio nacional Miren María de los Ángeles Algún día Usted se va a dar cuenta De lo injusta Que está haciendo conmigo ¿Me oyó? Buenas ¿Se puede? Sí, adelante Lidia Pasa Pasa Lidia Jorge, aquí le traje El dulce de toronja Que me pidió Y me esmeré mucho En hacerlo, ¿sabe? Creo que me quedo Igualito como usted le gusta Dulce y suave Ay, miren De Fátima Que no me vaya a dar Un infarto ¿Que yo te encargué Un dulce de toronja, Lidia? Claro Por eso fue que se lo traje Ahorita mismo Además, como sé Que a usted le gusta ¿Tú? Inmenso Inmenso Como el agua del mar Inmenso Inmenso Como el agua del mar Bueno Todo está saliendo Como tú me lo has pedido Lorisela A Rogelio Vargas Lo tenemos guardado En una casa abandonada Y vieja En las afueras del pueblo ¿Y cómo está él? O mejor dicho ¿Cómo lo has tratado? Ah, como un muñequito De torta, pues Estamos cuidando mucho Bueno, lo importante Es que mi padre No se entere de nada No, tranquila No se preocupe Que Radamés No sabe nada De lo de Rogelio Vargas Lo que sí es que no entiendo Por qué estamos haciendo Todo esto Lorisela Bueno, porque Quiero presionar A María de los Ángeles Quiero que ella Le escriba Una carta de amor A Jorge Luego Esa carta de amor Se la voy a entregar A Rodrigo En su debido momento A ver si se le quita La huachafita Que tiene con la mujercita Esa Y se casa conmigo Además Todo esto Me da la oportunidad De manejar A María de los Ángeles A mi entero antojo Ah, ya entiendo Pero bueno María de los Ángeles No hay que ser hermana tuya Cállate Nunca se te ocurra decirlo Ni siquiera imaginarlo Ella no es nada mío Nada ¿Lo entendiste? Bueno, está bien Está bien No te moleste Alba Griselda Si yo sigo Cumpliendo con tus órdenes Y sigo Complaciendo Todos tus deseos Tú te entregarías a mí Tú serías mi mujer Repóndemelo Griselda Tú serías familia ¿Cuál novio, María de los Ángeles? Si entre Lilian y yo Lo único que existe Es puro afecto Claro Si esa es la encada suya El puro afecto Esa palabrita Me la conozco yo Por ahí Que a usted Se la resbala a uno Y uno ya está Le creyó Y se fuñó Dígame una cosa, Lilian Usted es religiosa Ya está bueno, María de los Ángeles ¡Cállese! ¿Usted es religiosa? Claro Sí Entonces, a ver Júreme por lo que le sea más sagrado Que a usted no le gusta Jorge de la Rosa Por favor Bueno El señor Jorge Es un hombre Bonito Bonito Sí, bonito Es un pillo con cara de ángel Lilian Una última pregunta ¿Usted le lava La ropa Jorge? Eso no tiene nada que ver ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Usted le plancha las camisas Y le pula los zapatos? Sí ¿Y usted es loca? No Claro que no es loca No es loca Porque cuando el pájaro canta Es porque quiere enamorar a la pajarita Y cuando el río suena Es porque piedras trae Y usted Cuando lava y plancha No es por loca Ni por buena samaritana Porque usted tiene sus derechos ¿Pero qué estás inventando María de los Ángeles? Por favor Señorita María de los Ángeles Yo no estoy pidiendo nada a cambio Yo tampoco Yo tampoco Porque cuando una mujer se enamora Nunca pide nada a cambio Todo lo da Todo lo entrega Sin esperar recompensa De esos que se aprovechan Los solapados engañosos Con caritas de ángel Que son unos tigres En el arte de las palabras dulces Y engañosas Jorge Perdóneme por haber descubierto Lo que yo no debía Yo mejor ¿Cómo es tico Lilian? Espérate Ahí no te vas a ir Explícanos ¿Qué fue lo que descubriste? Por favor Y díselo a esa mujer bien claro Porque está como una caimana Bueno Lo que ha venido sucediendo Entre usted y yo ¡No se detenga! Que va por buen camino ¡Suéltelo todo! ¿Y qué es esto? Por esta poquita cosa Fue que tú me dejaste, Jorge Esta es la famosa María de los Ángeles ¿Ah? ¿Qué es lo que usted Tiene que decir De María de los Ángeles? ¿Qué es lo que usted De ella nada Yo vengo a que Lloremos juntas Porque las dos Salimos de un convento Inocentes Para caer en manos De este embustero profesional A mí me dejó una hija ¿Y a usted? ¿Qué le dejó? Porque ya entiendo Que es usted María de los Ángeles ¿También estás esperando Un bebé? No ¿Ah? Pues te recomiendo Que vayas buscándole Un padre Porque esa es La famosa técnica De Jorge de la Rosa Entrar en los corazones Decentes Robarles su inocencia Y después Si te he visto No me acuerdo Mire Si es por mí Ahorrese sus comentarios No estoy interesada En escuchar nada Que tenga que ver Con este señor No, ningún señor María de los Ángeles Yo soy tu novio ¿Cómo? Ah, es que ya llegaron A novios Con permiso Yo me marcho Ay, mire Lilian Si es por mí No vaya a dejar De traer sus dulcitos ¿Sabes? Mire, señorita ¿Y cómo fue Que le compró El mujeriego este? Ese no es asunto Tuyo, Salomé No te pongas bravo, Jorge Que no hay ninguna Maldad en todo esto Es simple curiosidad De mujer Sí, cómo no Además Yo también fui víctima De todas tus mañas Así que tengo todo el derecho ¿No? Dígame una cosa, señorita Por casualidad El individuo este No le examinó El iris de sus ojos Con una Lupita Y no le dijo Que se hacía pipí Estas dos años Eso es una coincidencia Ninguna coincidencia, Jorge Es la verdad Y es un truco Que te sale siempre muy bien Y otra cosita, María de los Ángeles El pillo este No puso el chinchorro O su chinchorro En el patio de tu casa Y no puso debajo Una lata llena De pestilente Bosta de vaca Ique Para espantar a los mosquitos Sí Su pestilente Bosta de vaca Ique para los mosquitos Eso siempre lo he hecho Es algo natural No tiene nada que ver Sí, sí Sí, siempre lo has hecho Lo que pasa es que Lo haces con otros motivos Para embaucar a la muchacha Que quieres conquistar En ese momento Porque enseguida Agarras tu bicarrita Y entonas La única cancioncita Que te sabes, Jorge Eso es una calumnia Eso es una falsedad María de los Ángeles No la escuches, por favor ¿Qué? ¿Cómo que calumnia? Quiere decir, María de los Ángeles Que este hombre No te ha cantado La malagueña ¿Recuerdas cuál es? Esa que dice Qué bonitos ojos tienes Debajo de esa cinta Ya, no más, Salomé Por favor, ya Cállate, que estoy hablando A mí me la cantaba Todas las noches Hasta que consiguió Lo que quería Contigo Ya consiguió Lo que quería Pero yo estoy haciendo Todo lo que tú me pides Que haga Yo estoy haciendo Como tú me pides Que sea Lo que le estamos haciendo A Rogelio Vargas Es tu voluntad Es tu capricho Eso no es voluntad mía Tú no eres más Que un peón ¿Ah, sí? Pues entonces Búsquese otro imbécil Como ver un dedo Un solo dedo Y señalarte Hago que mi padre Te mate Solo me faltan Las ganas Y tú me estás Ayudando mucho Mucho Estoy enamorado De ti, Alba Griselda No tienes derecho A hablar de amor No por ahora Eso quiere decir que Que tengo esperanza Si cumples con tu trabajo Bueno, pero Pero yo tengo a Rogelio Vargas Bajo control Yo estoy cumpliendo Con mi parte del trato Por eso Te estoy permitiendo Que me sigas amando Cuando hayas cumplido Todas mis órdenes Cuando hayas realizado Todos mis deseos Volveremos A hablar De tus esperanzas Quiero destruir A María de los Ángeles Quiero destruir El interés Que Rodrigo Tiene por ella Pero que no puede ser No puede ser Porque yo estoy enamorado Entonces me convierta En el sirviente De una muchachita Malcriada Y caprichosa Que además Me está haciendo perder Hasta la dignidad No solo por amor Tú me obedeces Benito Macera Tú bien sabes Que si mi padre Se entera De que tú me quieres Llevar a la cama Te mataría Lo sabes Está bien Alba Griselda Yo soy capaz De hacer lo que tú me pidas Bésame el pie Que me beses El pie Bésamelo Yo te amo Alba Griselda Yo te amo De que tú eras Una niña Si haces Todo lo que te digo Tal vez La próxima vez Te permita Que me beses La mano Exijo que te vayas Salomé Conmigo no vas a lograr nada Yo no voy a volver contigo Ajá Ahí lo tienes María de los Ángeles Acaba de admitir Que sí tuvo amores conmigo Porque acaba de decir Que no va a volver conmigo Lo cual demuestra Que yo no soy Ninguna embustera Ni ninguna insidiosa Que vino A amargarle la vida Mira yo lo que soy Es una mujer Humillada Ofendida Y seducida Por este canalla Que lo que hizo Fue irse a vivir A mi casa Y hasta me regaló Un diamante Para convencerme De que me quería Lo del diamante Es lo que tú piensas María por favor Lo del diamante también Y te puedo decir Que también subió Por el balcón De mi cuarto Porque él Y que acostumbraba A amonearse Por las matas Como si fuera Como la monachita De Tarzán Exactamente Exactamente María de los Ángeles Ya vemos Ya vemos Que lo estamos Desenmascarando Bueno aparte de eso Te puedo contar Que se quedó En mi cuarto Luego se metió En la ducha De mi cuarto A bañarse Y me invitó A bañarme con él Diciéndome Pero vengase para acá Salomé Que agua Con besitos Ya no más Salomé Ya no más Y después procedió A quitarme la ropa También Agua con besitos María Que tienes Tu agua con besitos Falta hipócrita Ella se le está cayendo La máscara Y usted No diga más Señora Oliver Ya con lo dicho Más que suficiente Yo soy inocente Por Dios María de los Ángeles Inocente ¿Y mi hija ¿Quién la hizo, Jorge? Los Ángeles Exacto Además Padre irreposable María de los Ángeles ¡No me toques! María de los Ángeles María, por Dios ¿Ya estás contenta, Salomé? ¿Ya lograste Lo que querías? ¿Quieres algo más? Quiero que te ocupes De tu hija, Jorge ¿Cuál hija? ¿Cuál hija? Yo no tengo Ninguna hija contigo Por favor No me desafíes Tú sabes muy bien Que fuiste mi marido Yo fui tu mujer Y sí existe una hija Joaquidia Cálmate Tranquilízate No me tranquilizo nada, chico Yo estoy segura De lo que te estoy diciendo Hay cuatro atentados En mi contra Y estoy segura Que en cada uno De esos atentados Ha estado metida La mano de Rosalinda Las pruebas ¡No juegues con mi paciencia, chico! Tranquilízate, Orquidia Nosotros somos Personajes importantes En este pueblo Y donde hay dinero Y poder Surgen los enemigos gratuitos Yo tengo la bala Que me dio el doctor Brusual Sí, la bala Que seguramente salió De un arma de tu mujer Seguro mató a confianza Yo conozco Todas las armas Que hay en mi casa Y sé Cuáles son las que usa Mi mujer Si esa bala Salió de una de las armas De mi familia Y fue Rosalinda La que disparó Ella va a pagar Por lo que hizo Pero no la culpes, Orquidia Sin que yo tenga Todavía las pruebas Correspondientes ¡No la culpes! Entonces lo que vayas a hacer Lo haces rapidito Porque yo no estoy dispuesta A esperar por mucho tiempo A Orquidia Córdova Escalante No la madruga nadie Más Otra cosa, Radamés ¿Tú sabes qué? Vladimir puede morir De un momento a otro Y yo quisiera Que tú comenzaras a Bueno, a hacer todos Los trámites Para lo del divorcio Y Y te cases conmigo Otra cosa Si yo llegara a concebir Un hijo tuyo ¿No has pensado en eso? ¿Qué tal? ¿Cómo te fui? Mejor no podía salir Ahora Jorge Va a comenzar a pagarme Toditas las que me debé ¿Y María de los Ángeles? ¿A esa? A esa la dejé Más prendida que fogón De burá Sacar solita de tus manos Todo depende de ti, Rodrigo ¿De eso no te preocupes? Yo de eso no creo yo Ah, te vale Ahora, yo lo que no sé Es qué es lo que le ven A la quemadita esa ¿Qué le ves? ¿Qué le ves, Jorge? Yo lo único que sé Es que nadie me va a quitar A mi hombre Así es Una cosa Trae la otra Hasta que ya nada sirve Mis manos están Cansadas Ya no tienen fuerzas para Deshacer lo que hice Así es Así es la vida, Rosalinda No hay vuelta atrás No hay regreso Estoy tan agobiada Por todo lo que ha pasado Que Hasta la idea de la muerte No me molesta del todo Dios mío Ayúdame Yo no puedo Tienes que buscarte, Rosalinda Tienes que rescatarte Tienes que encontrar a Rosalinda Esa Esa que tuvo el valor De mentirle Durante tantos años A Radamés La santa Solo por defender La vida de su hija ¿Cómo sabes tú Tantas cosas de mí? ¿Quién te ha contado todo? Te entiendo Tú has sido amante De Radamés Durante todos estos años Por eso te cuenta Todo lo que pasa ¿Verdad? Dime el Trudy Lo sigue siendo Tú tuviste la bendición De darle a una hija Yo ni siquiera un beso Ni uno solo Que no fuera más allá Del agradecimiento Por una vieja amistad De ella Soy su esposa Legalmente Ayúdame Ayúdame Mi virgencita Porque yo lo que siento Es dolor Y decepción Yo me entregué a Jorge Con toda mi alma Le entregué a mi pureza Mi sueño de amor Y él Todo lo que dijo Sus abrazos Sus abrazos Sus besos dulces Sus besos dulces Sus besos dulces Sus besos dulces Sus eternas promesas de amor ¿Acaso son mentiras? ¿Acaso son mentiras? ¿Acaso son mentiras? Durante mucho tiempo Sentí celo de ti Ahora en cambio Te estoy tan agradecida Porque Me protegiste De mí misma Te olvidé Gracias Ya pasó todo Estabas muy mal Emocionalmente Yo solo vine a traer Estas llaves Que dejaste en mi carro Gracias Estoy tan avergonzada Por todo lo que pasó Ya, ya, ya Hasta hace nada Te consideraba mi enemiga Lo que yo siento por Radamiz Es un sentimiento Que no espera nada En todo caso La enemiga no soy yo La enemiga es Orquídea Córdoba Escalante Lo sé Yo lo sé Lo que sucede Es que ya yo no tengo fuerza Para luchar No sé Si tú Podrías ayudarme En algo No sé Yo conozco Un secreto Un secreto Que separaría Para siempre A Orquídea de Radamiz Pero es algo Que no puedo decir A nadie Nunca Pero tú tienes Que decírmelo Artrudis Yo estoy desesperada Tú tienes que ayudarme Y después de todo Lo que pasó Tú sabes Rosalinda Vargas Necesito que me responda Tiene usted la manera De probar Que María Los Ángeles Es la hija Del difunto Héctor Córdoba Escalante Bueno Como te iba contando En realidad Yo no tengo hijos Si quedé embarazada De Jorge de la Rosa Pero después Me vi envuelta En una lucha Contra unos Mafiosos Asociados a mi padre Y en medio Del ajetreo Perdí al niño O a la niña No sé Tenía solo dos meses De embarazo Y no estaba Muy consciente Caramba Lo que me acabas de contar Parece El cuento De una película Sí Mi padre Era un hombre Fuera de lo común Y yo me vi Envuelta En muchas De sus aventuras Está bien O sea que tú No tienes Hijos ¿Y qué pasaría Si Jorge de la Rosa Te exige Que le muestres A la supuesta hija Que tuviste con él? Oye Esa es una buena pregunta Pero Te tengo una buena respuesta Allá en mi hacienda Hay una familia colombiana Ellos tienen un niño Y una niña La niña Me quiere mucho Me conoce Y me ha visto Desde que nació Y tú Te la piensas traer Exactamente Además Melanie La niña Me quiere como si Yo fuera una madre Entonces No tendría que fingir mucho O sea que la hija De Jorge de la Rosa Se llama Melanie Y sabes que Hoy mismo voy a llamar A mi hacienda Los Kunaguaros Voy a hablar Con el capitán Makiritare Que es un piloto Que trabaja para mí Y le digo que La traiga inmediatamente Jorge de la Rosa Ya no tiene escapatoria Caramba La verdad que usted Llegó cortando Rago y oreja Yo no estoy acostumbrada A perder No me gustan Las derrotas Ya le di la primera Estocada A la tal María de los Ángeles ¿Qué se llama? Y si esa muchacha No está odiando a Jorge Pues Es una imbécil Algo si le puedo asegurar Salomé María de los Ángeles No es ninguna tonta Ah bueno Pues perfecto Si Jorge No supo responderme Todas las cosas Que le dije Delante de María de los Ángeles Pues entonces Ya gané Mire y solo así Por Por curiosidad ¿Tú de verdad Estás enamorada De Jorge Abela Rosa? Sí Además Yo a Jorge Quiero tenerlo Como Como un trofeo De mi habitación Para siempre No No es un amor Que se pueda encontrar Es algo que viene Y va más allá Es inmenso Tan inmenso Como el agua del mar Que va sin destino Que viene y va 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 Que viene y va